Viene, yo yo, es el skill, si, espero que contestes Hola, mira, solo quería decirte una cosa, solo escucha, no quiero que me cuelgues Esas son palabras que me salieron de mi corazón Solo llamé para contarte que a pesar del tiempo no logro olvidarte Cuando logras quitarte de mi cabeza tu olor se quedó al igual que tu belleza No sabía como decirte, es por eso que te escribí Sé que te dije que te olvidaría pero solo mentí Ya no sé qué hacer para poderte dejar Sé que juraste que conmigo siempre ibas a estar Promesas rotas, solo me hiciste pasar Momentos tan dolorosos pero también inolvidables Porque te entregué todo y nunca recibí nada de tu parte A ver, explícame, cual fue la razón, acaso fue muy chico para ti este corazón Este amor, explícame, yo quiero que te quedes callada Solo dame una respuesta para este corazón que todavía te ama Y llama por favor, porque te marchaste sin darme una explicación Que te desapareciste cuando estaba tan feliz mi corazón Aún no logro entender el por qué jugaste conmigo Acaso nunca te importé, vos solo me veías como un amigo Un amigo que la verdad siempre te dijo que te amaba Pero nunca escuché de tu boca un te amo y eso me extrañaba Porque tengo que llorar cuando tú estás en tu cama Este amor va creciendo de una forma inexplicable Porque llegaste a mi vida para quedarte Tú sabes que te amo, nunca quiero olvidarte Porque tú eres la niña y por siempre voy a amarte Y este amor va creciendo de una forma inexplicable Porque llegaste a mi vida para quedarte Tú sabes que te amo, nunca quiero olvidarte Porque tú eres la niña y por siempre voy a amarte Voy a amarte hasta la eternidad, hasta que se acabe este mundo Tú sabes que recorreré todo para encontrar este rumbo Un camino que me conduzca a ti Sé que te dijeron que yo te metí Pero tú sabes que yo no soy de esos Yo no podría hacerte menos olvidarte de tus besos Extraño esos momentos junto a ti Momentos divertidos que a tu lado yo viví Tantos recuerdos y ahora te los tengo que borrar Sé que aún me amas, se puede notar Si no te hablo no es porque no te extraño Es que tengo miedo de que me vuelvas a hacerme daño Daño, que con los años no se han borrado Tú sabes que te amo y que yo sigo enamorado Sé que me lastimaste pero puedo perdonarte Es raro escuchar estas palabras en mi parte de mi boca Pero cuando hablas corazón nunca se equivoca Hoy te escribí y llamé para contarte esto Palabras que me salieron por ser honesto al instante Tú siempre serás la persona más importante No puedo sacarte de mi memoria Porque cuando camino te tengo que recordarte en esta historia Historia de dos pero resoto ser una Tú te marchaste y yo me quedé a solas con la luz Solo te pido que me des la explicación Sé que dijiste que era para siempre este amor Explícame por favor porque me encuentro a solas con mi corazón En evitación relatando las historias Son recuerdos que me llegan a mi memoria Si, si te cuento te hablo es para recordarte nuevamente Solo te pido que me perdones Solo te pido que regreses a mi corazón Amarnos por siempre Tú sabes que eres mi motivación La inspiración Motivaste a este rapero Para dedicarte a esta canción Tú sabes que te amo Y siempre voy a hacerlo ¿Sabes? Solo te llamé para decirte esto Espero que te haya gustado Y si no, pues va Ni chido, ya ni pedo ¿Sabes? Yo Es el skill Directamente de su corazón JP Producciones Yo Yeah Yo 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 Yo